¿Te preocupan las lesiones para preocuparse o saliste por precaución? No, 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 un gol. Bueno, Pablo Soda. Pablo, Pablo Soda. ¿Se perdió dos puntos o se logró uno acá por cómo se dio el transcurso del partido? No, la verdad es que este partido lo tendríamos que haber ganado, no se nos dio, viste, en el tema de la definición y solo llegamos al empate. Se notó la mejoría por ahí en ataque con los tres delanteros, vos tuviste la oportunidad y lo aprovechaste, marcaste un gol. Sí, sí, pero nos llegan una vez y nos marcaron, pero este es un buen partido para ganar, yo creo que no tuvimos suerte al final, ¿no?